Muy buen día y bienvenido a este nuevo mini entrenamiento que tengo para ustedes. He estado revisando la información del grupo, ¿verdad? Aprenda Hipnosis con Luis Fernando, las preguntas que me hacen en los cursos. Y realmente todos llegamos en algún momento de nuestra carrera a preguntarnos, ¿pero por qué mi paciente no entra en hipnosis? ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces entramos en conflicto interno y echamos la culpa o nos echamos la culpa y nos defraudamos y dejamos la carrera y después regresamos. O tal vez le echamos la culpa al paciente y le decimos de que el paciente es muy resistente y hacemos miles de cosas. Pero la verdad es que existen varias razones por las cuales un paciente no entra en hipnosis. Y el día de hoy vamos a profundizar en 20 de ellas. Hay más, ¿ok? Pero vamos a profundizar en 20 razones simplemente porque el número 20 suena bonito. 20 razones que puede estar deteniendo a tu paciente a experimentar hipnosis y cómo solucionarlo. De nada sirve que te diga, esto está fallando, si no te digo cómo poder arreglarlo, ¿ok? Y el día de hoy vamos a hacer eso. Las razones por las cuales mi paciente no entra en hipnosis. El caos, la preocupación de todo hipnotista principiante y hasta intermedio, ¿ok? Pero miremos, antes de eso, quiero invitarlos a mis cursos. En la plataforma tenemos un catálogo de diferentes cursos en hipnosisconluisfernando.com. También mi canal de YouTube, Hipnosis con Luis Fernando. Hay cientos de videos con respecto a la hipnosis. Ahí estaré subiendo este video también. Ahí voy a estar subiendo todos los videos. Y el grupo de Facebook que es únicamente para terapeutas. Hay personas que se molestan conmigo cuando contestan las preguntas y no ponen que son hipnoterapeutas. Entonces, medio se molestan conmigo y me dicen, ¿pero por qué no me aceptas? Entonces, yo les digo, porque es para hipnoterapeutas. Entonces, si no te acepto por alguna razón y no eres terapeuta, pues lógicamente es un grupo que lo más seguro es que no te va a interesar mucho. Ahora, si tú eres terapeuta, eres un agente de cambio, estás interesado en ayudar, en realmente aplicar estas técnicas con fines psicoterapéuticos, pues déjamelo saber en las preguntas que te hago antes de entrar al grupo y te acepto con facilidad. No hay ningún problema. Ahora, algo que quiero que sepas. Nuestros pacientes a veces no van a entrar en hipnosis. Mientras vas mejorando tu técnica, etc., eso suele ir bajando la probabilidad de que falles. Se podría decir, fallar entre comillas. Pero nunca le digamos a nuestros pacientes que son incapaces de ser hipnotizados. ¿Por qué? Porque eso los hipnotiza a creer que son incapaces de ser hipnotizados. Estás tratando de hipnotizar a tu paciente. Tu paciente te pagó dinero y estás ahí sufriendo. Él también y esto y lo otro. Y de repente tu paciente se frustra. Frustración es un estado emocional. Estar dentro de un estado emocional es hipnosis. Una vez que tu paciente está frustrado, aunque sea incómodo o negativo, está en hipnosis. Y le pedís que abra los ojos y le dices de que lo que pasa es que eres muy resistente. O eres muy, no sé, hay algo que no te permite entrar en hipnosis. Y lo más seguro es que hipnosis no es lo correcto para ti. Y tu paciente se va con esa idea hipnotizado. De que no es capaz de ser hipnotizado. Y yo he tenido una gran cantidad de terapeutas, perdón, de pacientes que llegan a mi clínica y me dicen, Luis, pero yo no soy capaz de ser hipnotizado porque mi psiquiatra me dijo de que no soy capaz de ser hipnotizado porque él no me pudo hipnotizar y parece que yo soy muy resistente y simplemente no me puedo concentrar. ¿Ok? Eso, lo que sucede es que los hipnotiza a creer de que no son capaces de ser hipnotizados y simplemente no es justo. No es justo quitarle esa oportunidad a un ser humano de ser hipnotizado y de aprovecharse de esas técnicas. Entonces, en vez de echarles la culpa, echémonos la culpa de que nuestro paciente no entró en hipnosis. Simplemente es más ético. Dos, es la realidad. O sea, es la verdad en el sentido de que sí es tu culpa si tu paciente no entra en hipnosis. ¿Ok? Hay algo que tú debes de hacer de otra manera para que tu paciente entre en hipnosis. Y tres, no es nada malo decir, mira, en este momento yo no tengo las técnicas. ¿Ok? Las técnicas que yo utilizo en este momento no están siendo efectivos contigo. Pero no quiere decir que no sos capaz de ser hipnotizado. Lo que quiere decir es que yo, con las técnicas que he estudiado, no he podido hipnotizarte. Y no hay nada malo con eso. Estás siendo muy, muy sincero con tu paciente. ¿Ok? Entonces, vale ser sincero. Es ético y tenemos que entender que no somos superman. ¿Ok? No somos dioses para poder hipnotizar a toda la gente, todo el mundo, 100% de las veces, siempre. ¿Ok? Sin ninguna falla. Simplemente es imposible. Entonces, no echemos la culpa. Aceptemos responsabilidad. Porque cuando nosotros aceptamos responsabilidad, podemos comenzar a hacer cambios con respecto a ello. Si le echamos la culpa a alguien más, simplemente ahí se quedó. Y nunca mejoramos. Echemos la culpa, mejoremos, seamos mejores cada día. Y subamos la probabilidad de éxito en nuestros pacientes. Ahora, número uno, comencemos con las 20 razones por las cuales tu paciente no está entrando en hipnosis. Uno, tu publicidad o tu falta de publicidad. Publicidad es hipnótico. Tus videos, tu logo, tu diseño, tu página de web, la manera que te presentas, todo. Todo esto es hipnótico. Si no tienes publicidad, eso es, le puede, ¿cómo se podría decir? Como que, como que tu paciente no sabe qué esperar de ti. No has, no te has colocado en ese pedestal ante tu paciente. ¿Ok? Ahora, si tienes publicidad, pero toda tu publicidad son relojitos, gente dormida en el suelo. En manos así, con energía flotando y personas elevándose en el aire, la gente dormida, personas despersonalizándose, candelas, bolas de cristal, cosas, lo que se llama fumadas, cosas fumadas. Muchas veces cuando utilizamos una publicidad de este tipo. Nuestros pacientes que atraemos piensan que va a ser algo donde van a estar inconscientes, donde vas a tomar control y muchas veces llegan con miedo o llegan con la, con la expectativa de que en este momento algo raro va a pasar. ¿Ok? Y están esperando una gran experiencia religiosa, mística y cuando no se da, tus pacientes constantemente se están preguntando, pero ¿cuándo se va a dar? ¿Cuándo se va a dar? Y no se da, entonces tu paciente nunca entra a hipnosis porque siempre está esperando algo que no se va a dar. Porque hipnosis es un estado normal de conciencia, estamos despiertos, atentos, sin control en todo momento. Entonces tu publicidad es un aspecto que debes de tomar en cuenta. Yo siempre recomiendo lo siguiente, tu publicidad debe ser serio, profesional, porque también te querés, ¿cuál es la palabra? Quieres referir entre profesionales, psiquiatras, psicólogos, querés trabajar, tenés mantener un trabajo multimodal con otros profesionales. Y muchas veces páginas de web o presentaciones muy fumadas aleja a la gente, aleja a los profesionales. No estoy, yo sé que va en contra de mucho de lo que ustedes piensan, porque ¿qué pasa si realmente hacen terapias de ese tipo, energías? Hay maneras profesionales de presentarlo. Yo, en mi caso, yo soy bastante fumado. A mí me gusta proyección astral, desdoblamiento, sueños lúcidos, experiencias con ayahuasca, shamanismo, todo lo que conlleva energías, vidas pasadas, vidas entre vidas, visitar espacios arquetípicos transpersonales. A mí me gusta todo eso. Me encanta. Es más, ahorita estoy leyendo un libro de proyección astral. Cada vez que leo un libro de proyección astral, como que comienza a suceder. Entonces, he estado últimamente con las ganas de desdoblarme. Pero no lo presento en mis cursos, ni nada, ni en mi publicidad. Trato de mantenerlo lo más zen, lo más neutro posible. ¿Ok? Y esto me ha ayudado. Si tú quieres poner candelas y ángeles flotando en el aire, órale, no hay clavos. Simplemente es una recomendación que yo doy. No necesariamente es la verdad. Simplemente es algo que me ha funcionado a mí. Pero sí hay maneras de ser shamanístico, de ser transpersonal, sin la necesidad de dar esa sensación de que estás evocando espíritus. ¿Ok? Y mantenerlo de una manera muy clínico, muy formal, muy profesional, para que tú puedas atraer más clientes, dar una mejor expectativa y también tener referidos de autores profesionales. Entonces, uno, revisar tu publicidad. Dos, falta de report. Report, report, report. Hay un dicho en inglés. Cuando estás colocando un negocio, dicen location, location, location. Eso significa ubicación. ¿Ok? Tu ubicación es clave. En hipnosis, report, report, report. Tu report con tu paciente es clave. Y eso se da, se comienza a dar con tu publicidad. Si hablamos del primer, no error, pero causante de no entrar en hipnosis. Tu falta de report. Eso puede llevarte a que no fluye la sesión, tu paciente no confía en ti o simplemente se sienta incómodo y inseguro contigo. Tu report se da desde la manera en que te presentas, la manera en que recibes a tu cliente. Y hay varias técnicas en PNL sobre cómo crear report. Yo, sinceramente, se me hace un poco difícil apuntar todas las maneras de crear report y hacerlos al mismo tiempo. Simplemente pierdo el report con mi paciente. Yo no puedo venir y hacer un espejismo con mi paciente y modular mi voz y no sé qué. Yo no puedo hacer eso conscientemente. Entonces, yo lo que hago con mis pacientes para crear report es tratarlos como si fueran amigos. ¿Ok? Siempre manteniendo una jerarquía, pero sí llevándolos a sentirse cómodos. Yo cuando los saludo y llegan a mi clínica, los saludo como si fueran amigos que no he visto en mucho tiempo. Los hago sentir muy en casa, muy cómodos, muy tranquilos. En la primera sesión, a veces, si puedo meter un chiste, meto un chiste. Cómodo, siempre ético y siempre de acuerdo al momento. Hablo su idioma en el sentido de que uso palabras. Por ejemplo, si mi paciente comienza a usar malas palabras, yo sí uso malas palabras con él. De alguna manera u otra, no mucho, pero sí lo uso. O sea, sí trato de ver cómo crear esa sintonía y report con nuestro paciente. Pero lo que yo uso como estrategia primordial para crear report es que lo trato como si fuera un amigo. ¿Verdad? Y realmente un amigo cercano que no he visto en mucho tiempo. ¿Ok? No como un brother, no como un amigo que entra a tu casa y dice, ¡Ey! ¿Qué onda? Y va tu refri y abre la puerta. A esa persona a veces lo tratas de una manera muy distinta. Pero no un amigo, un buen amigo que llevas unos 10 años de no ver. En ese momento no estás muy confiado, ¿verdad? Pero si lo saludas, ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Hala! Bienvenido, pasa adelante, esto y lo otro. Pero muy cordial. ¿Ok? Entonces, más o menos, eso es lo que yo utilizo para crear report con mis pacientes. Número 3. Falta de una buena charla pre-hipnótica. Hay hipnotistas hasta el día de hoy que no dan una charla pre-hipnótica y se preguntan por qué no entran a hipnosis. Y es por esto. Una charla pre-hipnótica es cuando tú le explicas a tu paciente qué es lo que van a hacer, cómo es que funciona y remueves, eliminas los mitos y las percepciones erróneas de la hipnosis. Esto es clave. Si tu paciente está ahí pensando que en un momento se va a desdoblar y no sucede, entonces tu paciente siempre estuvo con esa expectativa y nunca te puso atención a lo que le estabas diciendo. ¿Por qué? Porque estaba muy concentrado en cuándo va a suceder aquello raro. O cuándo me voy a quedar dormido. O cuándo voy a perder la conciencia. ¿Cuándo va a tomar control de mi cuerpo y de mi mente y meterme las sujeciones que yo quiero en mi mente? Si nuestros pacientes piensan eso, no van a entrar en hipnosis porque eso no va a pasar. Entonces es importante tomarse en cuenta. Una buena charla pre-hipnótica es la manera en que tú le explicas a tu paciente lo que va a suceder, la realidad de la hipnosis. Yo tengo un video en YouTube que se llama La Realidad de la Hipnosis. Y si tú te metes a YouTube y escribes La Realidad de Hipnosis, Luis Fernando, encontrarás ese video y es la charla pre-hipnótica que yo les doy a todos mis pacientes. Entonces una buena charla pre-hipnótica equivale a una buena sesión de hipnosis. Número 4. Tu inducción es muy larga y está enfocado en relajación. Por ejemplo, si estás utilizando una inducción que tu propósito es relajar, 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 relajar. Y la inducción es una inducción de relajación progresiva en donde los brazos, después las piernas, después el abdomen, después el cuello, después la cara, después el cuero cabelludo, después los dedos, después las piernas, después los dedos de los pies y te pasas así todo el tiempo, existe la oportunidad que tu paciente se duerma. Y dos, ni cuenta te estás dando en dónde está tu paciente. No sabes si está en hipnosis leve, media, en sonambulismo, umbral de sonambulismo. No sabes dónde está tu paciente. ¿Por qué? Porque solamente estás relajando. Y relajación no es hipnosis. Yo he tenido pacientes en mi clínica en donde no están relajados, pero están muy profundos en hipnosis. Y viceversa, personas muy relajadas, pero casi están durmiendo y no están en hipnosis. No están concentrados, enfocados en el sonido de mi voz, siguiendo mis instrucciones al pie y la letra. Entonces queremos una inducción, queremos cambiar ese tipo de inducción. No queremos usar una inducción que dura 15 minutos, ni 20, ni media hora, ni 10 minutos. La sesión está diseñada para hacer hipnosis terapéutica, no para relajar a tu paciente y simplemente hacer una inducción larga, 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 esperando que se duerma. Y cuando se despierta, hay pacientes que todavía dejan que sus pacientes se duerman. Bueno, no sé. Pero hipnosis no es dormir. Entonces, cambien de inducción. No usen inducciones largas en donde el propósito es relajar a tu paciente. 5. No saber usar inducciones rápidas e instantáneas. La clave con realmente profundizar en esto de hipnotizar a tu paciente es a la aplicación de técnicas rápidas y técnicas instantáneas. Uno, es ético para tu... Es ético, o sea, aplicar técnicas instantáneas. ¿Por qué? Porque mientras más rápido entre tu paciente a hipnosis, más rápido puedes llegar a hacer terapia. Tu paciente no llega a que lo hipnotices. Llega a que logres un cambio dentro de su vida. Y la única manera que este cambio se da es si tu paciente ya está hipnotizado y estás haciendo hipnoterapia. ¿Ok? Entonces, es importante tomar eso en cuenta. De que hay que aplicar, hay que aprender inducciones rápidas. De cuestión de 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. E inducciones en donde metes a tu paciente en hipnosis en cuestión de segundos. 2 segundos, 8 palabras, 7 palabras, 3 palabras. Y simplemente tu paciente entra a hipnosis. Otra manera de poder utilizar esto es en cómo dar una sugestión post-hipnótica para la reinducción. Significa que logras la hipnosis por primera vez en tu paciente y estás seguro de eso. Puedes dar la sugestión de que la próxima sesión o la próxima vez que quieras hipnotizarlo, solo tendrás que hacer o decir algo para que tu paciente regrese a ese mismo estado de profundidad. Entonces, eso te permite hacer inducciones cada vez más rápido y más rápido y más rápido para aprovechar la sesión y hacer terapia en vez de inducciones. ¿Ok? Entonces, es importante aprender a usar inducciones rápidas e instantáneas. En mi curso de hipnosis profesional, yo te explico las dos inducciones que yo utilizo 90% de las veces. Profundizadores enfocadas en visualización. Un profundizador es lo que profundiza o intensifica el estado de su gestionabilidad. Entonces, un profundizador utilizando visualización sería, quiero que imagines un elevador. Quiero que imagines gradas hacia abajo, cada paso con cada grada. O quiero que imagines, no sé, algo. O sea, utilizamos, a la cuenta de tres estarás caminando por un bosque. ¿Ok? Escuchando el sonido del río mágico y no sé qué, no sé cuánto. Cuando profundizamos hipnosis de esa manera, tenemos que entender que hay muchos que no pueden visualizar. Y hay muchos que les cuesta hacer eso. Es importante que aprendas profundizadores que no necesitan visualizaciones. No necesita que tu paciente imagine. Más que todo, necesita que tu paciente lo provoque o que sienta. El clásico, el que más uso, es contar de 5 a 1. En este momento quiero que notes tu respiración. Cada exhalación de aire te guía cada vez más profundo. Y comenzaré a contar de 5 a 1. Y con cada número te dejas llevar cada vez más profundo dentro de esta experiencia. A tu propia manera y a tu propio estilo. A la cuenta de 1 estarás muy profundo dentro de esta experiencia. 5. Relajando cada músculo, cada exhalación de aire. 4. Eso es. Cada sonido, cada pensamiento, cada sensación duplica tu relajación. 3. 2. Eso es. Y. 1. Eso es. Profundamente relajado. Ok. Tense cuenta de algo que hice ahí. La manera en que utilicé mi voz. Ok. El tono, el ritmo. Esa es otra razón que vamos a llegar a ello. Pero lo hice por esa razón. No es 5. Relajando cada músculo. 4. Músculo relajado. 3. Cada vez más profundo. 2. Y 1. Profundamente relajado. Si lo lees de esa manera, en tu paciente está todo. O sea. Ahí vamos a hablar de eso en otra diapositiva. Pero se dieron cuenta de que no usamos visualizaciones. Nunca le pedí que imaginar algo. Simplemente que sienta cada exhalación, cada número. Fue a través de su gestión que estaba profundizando el estado de hipnosis. 7. Estás usando la palabra visualizar. Nunca uses esa palabra en tu clínica. Así de fácil. Quítalo de tu vocabulario. Visualizar. La gente se asusta cuando le pides que visualice. Quiero que visualices una manzana. La gente dice, una manzana. No lo puedo ver. No lo puedo alucinar. Y comienzan a entrar en caos. Y se desaniman. Y ese no es el estado que queremos para hacer hipnosis. Entonces, en vez de visualizar, usamos la palabra imaginar. O pensar. Quiero que pienses en una manzana. ¿Qué color es? Ahorita. Pensá en una manzana. ¿Qué color es esa manzana? Tal vez dijeron verde o roja. Eso es lo que yo quiero que mis pacientes hagan. Yo no quiero que vengan y que tengan una experiencia mística con una manzana. Yo quiero que imaginen algo. Ya mientras se van yendo más profundo y más profundo y más profundo, esa facilidad de imaginar cosas se comienza a dar en una visualización. Pero cuando le ponemos la presión desde el inicio, quiero que visualices. La gente se asusta. Hay gente que le agarra la onda, pero como ya sabrás, no toda la gente puede visualizar. Ya en hipnosis pueden alucinar. Con los ojos cerrados. Pero no le estamos pidiendo que alucinen ahorita. Eso vendrá. Lo que queremos es que la persona se le facilite y que entre más profundo y más profundo. Y le pedimos, quiero que imagines. Por ejemplo, imagina un lápiz. ¿Qué color es el lápiz? Ahora imagina el color del borrador del lápiz. Todos ustedes están visualizando ahorita. Visualizar no es, lo veo. Eso es alucinación. Una alucinación positiva. Yo quiero que imaginen. Entonces, no usen la palabra visualizar. Pedirle que imagine, que crea. Perdón, que piense. Quiero que pienses en la última novia que tuviste. O tu ex esposa. ¿Ok? O tu ex novia. ¿Ok? Algunos de ustedes ahorita están entrando en abreacción. Pero es una imaginación. ¿Ok? Imaginen, quiero que piensen. Usen esas palabras. Es mucho más fácil. Y para tu paciente se siente más tranquilo porque va a tener éxito en hacerlo. Ocho. No saber cómo aplicar pruebas encubiertas de sonambulismo. Una prueba encubierta de sonambulismo es una prueba que tú le haces a tu paciente en donde solo tú te das cuenta si la pasa o si falla. No queremos nunca que nuestros pacientes perciban fracaso o falla. Nuestros pacientes casi siempre han pasado por miles de terapeutas. Lo último que quieren es llegar contigo y que esto no funcione. En el momento que no funciona o que ellos perciben que no funciona, lo dejan. ¿Ok? Que ya entran en esa depresión de que nadie me puede ayudar y que yo estoy atrapado en esto. Y realmente se rinden. Entonces, una prueba encubierta es una prueba que te indica si tu paciente está en sonambulismo o no. Y lo bonito con esto es que tu paciente no se da cuenta si falló o no. Entonces, solo tú te das cuenta. Entonces, si pasa la prueba, está en sonambulismo. Si no pasa la prueba, no está en sonambulismo y tienes que profundizar más. ¿Ok? Sencillo. Todo esto está en el curso de hipnosis profesional para terapeutas. Si no lo tienes, te aseguro que te va a encantar ese curso. Es muy importante tomar esto en cuenta de que es imposible que yo te dé todo esto gratis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo hijos y tengo que comer y tengo que pagar. Tengo pagos, tengo tarjetas, tengo de todo. Y este es mi trabajo, ¿verdad? Entonces, explicarte exactamente cómo es que funciona todo esto. Entonces, yo te recomiendo. Yo sé que a veces gastar no es lo ideal, ¿verdad? Pero si realmente estás tomando esto en serio, pues en algún momento vas a tener que pedir ayuda, ¿verdad? E invertir en tu carrera. Entonces, sinceramente, háganlo. Es una recomendación. ¿Ok? No me gusta vender. No me gusta decirte, ay, te lo tienen que comprar ahorita. Nada que ver. Yo te estoy dando mucha información aquí. Pero realmente, si quieres apurar el proceso para hipnotizar, puedes invertir. O si no es mi curso, en alguien que confías. Pero aprende de alguien que ya lo está haciendo. Esa es la clave. Número 9. Porque tu paciente no está convencido que está en hipnosis. Si tu paciente no está convencido de que está en hipnosis, muchas veces pueden estarse preguntando, ¿cuándo voy a entrar? ¿Cuándo voy a entrar? ¿Cuándo voy a entrar? ¿Cuándo voy a entrar? Y tú estás ahí. Ahora quiero que pienses. Ahora quiero que imagines. Tu paciente no te está poniendo atención como quisieras. ¿Ok? Es como ver una película en el cine pensando en que cuando llegues a tu casa, tu pareja va a estar muy molesta contigo porque, no sé, porque llegaron tus amigos a tu casa, hicieron lata a la casa y te fuiste al cine con ellos. Y sabes que tu esposa ya llegó a la casa y tú estás viendo la película pensando en eso. No vas a poder disfrutar la película. Igual en esto. Si tu paciente está siendo hipnotizado, pero está pensando, ¿cuándo voy a entrar? ¿Será que ya estoy en hipnosis? ¿Será que eso? ¿Será que lo otro? Va a ser, no va a estar poniéndote 100% de la concentración. Te va a estar poniendo 60. Entonces, la clave es saber cómo hipnotizar a tu paciente y convencerlo a través de convencedores y pruebas encubiertas de hipnosis y después aplicar convencedores de hipnosis. ¿Qué son convencedores de hipnosis? Es fenómenos hipnóticos en ámbitos clínicos para que tu paciente diga, ¡Wow! Estoy hipnotizado. Cuando tu paciente dice, estoy hipnotizado, ya deja de preguntarse y entra más profundo. ¿Ok? Porque tu paciente ya está como que, ¡Wow! Algo pasó ahorita. Y en ese momento le pedís cualquier otra cosa y lo hace. ¿Por qué? Porque ya se metió a la experiencia. Entonces, número 9. Tu paciente no está convencido. Ahora, la única manera de convencer a tu paciente es convencerlo utilizando fenómenos hipnóticos. Sencillos. Fenómenos que funcionan solamente con decirle, solamente con hacer catalepsia de ojos. Los catalepsia es cuando tus ojos, en este caso tus párpados, se pegan. ¿Ok? Existe catalepsia en los músculos y no los puede abrir. Y ya. Y en ese momento le preguntas, ¿Estás convencido? Tu paciente dice, sí, estoy convencido. Muy bien. Seguís adelante. No es un show. ¿Ok? Pero es importante que aprendas cómo aplicar convencedores y fenómenos hipnóticos. No tienes que venir y hacerle que vaya la macarena en la sesión. O sea, no, no estamos pidiendo eso. Tampoco le estamos pidiendo que pierda el número 4. No. Estamos haciendo convencedores sencillos. Y una vez que tú aplicas una prueba de sonambulismo y tu paciente está en sonambulismo, ya puedes aplicar un convencedor fácil. ¿Ok? De un estado de hipnosis más leve. ¿Ok? Para que sea seguro que funcione como catalepsia de ojos o catalepsia de brazos. ¿Ok? Es importante que aprendas a convencer a tus pacientes que están en hipnosis a través de fenómenos hipnóticos. Número 11. Tu tono y ritmo de voz. Se recuerdan del profundizador que les dice 5, 4, eso es 3. Usen su voz. ¿Ok? Es muy importante utilizar tu voz. Muchas veces estamos leyendo un guión, ¿verdad? Y estamos en este momento quiero que notes la temperatura de tus brazos. Y ahora, en este momento, te relajas más. Te relajas más. ¿Ok? Ahora, en este momento, quiero que notes tu respiración. Quiero que notes tu respiración. O sea, no podemos hacer hipnosis de esa manera. ¿Ok? En tu tono de voz, tu ritmo, la manera que lo dices, la fuerza que le pones, todo es hipnosis. Entonces, tu paciente no te puede ver. Pero si tú me ves haciendo hipnosis en una demostración, yo estoy así y ahora en este momento quiero, no sé qué, quiero que imagines y yo me lo estoy imaginando. Yo estoy dentro de la experiencia. Y esto me permite a mí usar un tono de voz que le haga clic al paciente. Entonces, tu tono de voz y tu ritmo de voz es clave. Es nuestra única herramienta. La hipnosis entra por aquí, por los oídos. Entonces, ¿y qué es lo que entra por los oídos? Nuestra voz. ¿Y qué es lo que contiene nuestra voz? Tono y ritmo. Y cuando hablamos, necesitamos usar un tono de ritmo hipnótico. Hacerlo con mucho feeling, como si realmente quisieras meter la hipnosis. Es como cuando quieres que se duerma un bebé. Un bebé está un poco inquieto, tal vez de un año, ocho meses. Tú no vienes y dices, hola niño, en este momento quiero que tranquilices porque todo estará bien. Mamá ya va a venir y tú podrás, no, es hola, tranquilo, tranquilo, eso es. Eso es, ya va a venir mamá, mamá ya va a venir. Sí, ahí está. Ok, eso es tono y ritmo. Estás hipnotizando a ese bebé, igual como estás hipnotizando a tu paciente. Solo que no le digas bebé a tu paciente, ¿ok? Pero tono y ritmo, clave. Si tú estás usando una voz monótona, es hora que cambies, que te sientas más cómodo, más seguro y la única manera es práctica, práctica, práctica. Doce. Miedo e inseguridad como hipnoterapeuta. Ok, como hipnoterapeutas. Miedo. La verdad es que yo leí un quote, leí un refrán que decía, del otro lado del miedo está el éxito. Y es cierto. Si tú realmente piensas que vas a poder hacer hipnosis sin pasar por este miedo, es imposible. Todo buen hipnotista tuvo que pasar por el miedo. La única manera de atravesar el miedo es atravesar el miedo. No hay manera de escaparlo. No vas a llegar a ese punto de hacer hipnosis con confianza sin hacer hipnosis con miedo. ¿Ok? Lo único que puedes hacer es prepararte lo suficiente con voluntarios, con sujetos y realmente ponerlo en práctica. Pero ese miedo e inseguridad lo tienes que traspasar y tienes que hacerle ganas. Tienes que meterte a la experiencia y hacerlo una y otra vez. Pero al principio, cuando hipnotizas, yo sé que has sentido esto si has hipnotizado, a veces tenemos como que nervios, una mariposa. Tenemos una sensación de que no va a funcionar. Y la única manera a través de eso es practicar, practicar, practicar. Y a veces nuestros pacientes perciben ese miedo. Y cuando perciben ese miedo, perciben tu inseguridad. Y cuando perciben tu inseguridad, ya no te hacen caso. Es como en una plática de la presidencia. Un presidente se sube al escenario y comienza a hablar y lo ves todo inseguro. En ese momento, simplemente lo tachas como autoridad y ya no quieres votar por él. Entonces, igual con nosotros. Pero la única manera de atravesarlo es haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Pero otra razón, la doce, es que a veces percibimos miedo y nuestros pacientes lo recogen. O sea, notan ese miedo e inseguridad. Número trece, falta de estructura de tu sesión. Esto es clave. Más al principio, cuando tienes una estructura, te sentís tan confiado, tan tranquilo. En la última diapositiva, número doce, hablamos de eso. De que, miedo, inseguridad. Y muchas veces tenemos miedo cuando no sabemos qué estamos haciendo. Mientras más estructurado esté tu sesión, mejor. En el curso que yo ofrezco de hipnosis profesional para terapeutas, es un curso con una estructura. Uno, dos, después hace esto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Palabra por palabra. Cuando tú tienes eso, palabra por palabra. La estructura, la posición de cada cosa. Todo lo que tienes que hacer. De repente, tu confianza y seguridad sube un poco porque sabes lo que estás haciendo. Y una razón por la cual tu paciente no entra a hipnosis es porque no hay estructura. Estás haciendo hipnosis al azar. Más si es con un paciente que te está pagando en una clínica. Si es una demostración, haz lo que querrás. Pero si estás en una clínica, es muy importante que tengas estructura, orden en lo que estás haciendo. Y en el curso de hipnosis profesional para terapeutas, damos esa estructura y ese orden. Catorce, estás practicando con pacientes y no con voluntarios. En hipnosis vas a fallar. Hipnosis no es 100%. No puedes hipnotizar a todo el mundo 100% de las veces. Y hay personas que les da tanto miedo hipnotizar que nunca lo practican. Solo practican con pacientes. Y si estás practicando con pacientes, va a fallar porque estás practicando. La clave es que practiques y que falles con voluntarios, con amigos, con primos, con hermanas, con esto y lo otro. Y si funciona, excelente. Y si no funciona, excelente. ¿Y qué? No te están pagando absolutamente nada. Con un paciente te está pagando dinero. Estás esperando un servicio profesional. Y no podemos estar practicando y probando cosas nuevas con nuestros pacientes. Hay técnicas que no se pueden practicar con voluntarios. Pero sí puedes modular tu voz. Agarrarle la onda a la inducción. Practicar inducciones instantáneas. Practicar toda la estructura que yo ofrezco en el curso. Puedes practicar y practicar y practicar. Para que cuando llegues con tu paciente, todo fluya de una mejor manera. Si practicas con tu paciente, estás practicando y lógicamente vas a cometer un poco más de errores que si ya hubieras practicado con personas y después lo aplicas con tu paciente. Entonces, yo recomiendo que no practiques con pacientes. Practicar con voluntarios. 15. Se nota que estás leyendo guiones. ¿Ok? Lo más horrible en este mundo es que te hipnoticen y tú escuchas que están pasando de hoja en hoja. Y ahora, en este momento, quiero que... Porque la historia cuenta la siguiente. Hubo una vez una ballena que no sé qué, no sé cuánto. Y contas una metáfora. Y después, ahora no sé qué. Ahora quiero que... Y se nota que estás leyendo. No sé, tu paciente... Yo me imagino lo que sería eso para mí. Yo siendo paciente y el terapeuta leyendo. No sé, ¿verdad? Tu paciente lo va a percibir y simplemente tenemos... Si vas a leer guiones, lee los guiones como si no estuvieras leyendo. Y la única manera de hacerlo es practicar. Agarrar el guión y leerlo en voz alta. Si lo lees en silencio, no te sirve absolutamente nada. Porque cuando estás con tu paciente, lo vas a leer en voz alta. Léelo una y otra vez, 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 una y otra vez. Y cuando ya te cansaste, léelo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Para que todas las palabras salgan de tu voz de manera fluida, fácil, perdón, y cómodo para ti a la hora de hipnotizar a tu paciente. Entonces, practica leyendo los leones, los guiones, repetición, repetición, repetición en voz alta. Aunque suene ridículo, aunque te veas puro loco, pero léelo una y otra vez. Porque cuando lo leas con tu paciente, va a salir mucho más cómodo para ti. Y no vas a estar viendo tanto el guión. Porque hipnosis no es un papel. Hipnosis es tu paciente que está enfrente. Y es imposible hacer buena hipnosis si tu mente está constantemente metida en un plazo de papel. ¿Ok? Y otra cosa, si usas un libro o algo por el estilo, ponele hojitas plásticas. Para que cuando cambies de hoja, no se escuche. O usen un pad o un iPad o algo por el estilo que no se escuche, que están cambiando hojas. 16. Tu paciente no entiende las instrucciones. Esto es clásico. No te estás explicando bien. No es que tu paciente sea un imbécil. Simplemente no está entendiendo lo que tú le estás diciendo y la manera en que lo estás explicando. Como emisor del mensaje, tu chance es que él lo comprenda. Y si él no comprende, tú tienes que cambiar la manera en que emites tu mensaje. ¿Ok? Entonces, muchas veces nuestros pacientes no entienden las instrucciones. ¿Ok? Y es importante recalcar eso. ¿Ok? De que realmente se están a averiguar si están entendiendo las instrucciones. Si entienden lo que le estás diciendo. ¿Ok? Es que lo que pasa es que cuando decís duerme, no me duermo. ¿Ok? Entonces, lógicamente, en tu chala pre-hipnótica debes de explicar, si usas la palabra duerme, que no significa dormir, como en el sentido de que estás dormido por la noche. Significa como si estuvieras dormido. Es una manera de poder crear relajación rápido. Y el estado de hipnosis rápido. Si uso la palabra duerme, no significa que te me duermas. Simplemente significa como si estuvieras totalmente dormido, relajado, cómodo. Simplemente dejándote llevar dentro de un sueño ficticio metafórico. ¿Ok? Entonces, instrucciones, instrucciones, instrucciones. Que sean claras, directas y que tu paciente sepa lo que tiene que hacer. Número 17. Tu paciente siente que no se puede mover, hablar, ni estornudar. Esto es clave. También, en la chala pre-hipnótica o antes de la sesión de la inducción, decile, en cualquier momento que quieras hablar, estornudar, moverte, te puedes mover. Hipnosis no es dormir ni ser un zombi. Hipnosis es un estado de concentración. Y podés hablar, podés estornudar. Si te pica la nariz, rascatela. ¿Ok? Tienes que usar el baño. Sí, anda al baño ahorita, antes de la sesión. ¿Ok? Es otra cosa que tenemos que recordarles que vayan al baño antes de la sesión. Y si tu paciente le dan ganas de hacer pipí a media sesión, decirle, no hay problema, abrir los ojos, anda al baño. ¿Verdad? Nunca lo sacaste de hipnosis. Va al baño, hace lo que tiene que hacer, regresa y ojos cerrados y seguís. ¿Ok? Porque nunca salió de hipnosis. Acuérdense que en los espectáculos las personas bailan y saltan y andan de un lugar a otro y andan viendo el show, pero siguen en hipnosis. Entonces, hipnosis termina cuando tú dices que hipnosis termina. Entonces, no quieres un paciente que esté ahí, me pica la nariz, me pica la nariz, me pica la nariz. O tengo que estornudar, pero no puedo. Tengo que embostezar, pero no puedo. ¿Verdad? Si él está haciendo eso y está en esa dinámica mental interna, no te está poniendo atención. Y hipnosis es cuando él te pone atención a ti y a tus palabras al 100%. Número 18. Tienes un paciente demasiado analítico. Hay pacientes que necesitan un poco más de ayuda, un poco más de práctica, diferentes técnicas, diferentes inducciones. Hay pacientes, yo me he dado cuenta que con pacientes muy analíticos me gusta provocar una emoción. No entrar a la experiencia de manera analítica ni de pensamiento, sino que provocar una reacción o simplemente hacer diferentes ejercicios para amplificar emociones y llevarlo a un estado emocional antes, después de una inducción instantánea. Otra cosa que he hecho con pacientes demasiado analíticos es hacer un poco de hipnosis parado, hacer un par de pruebas de sugestionabilidad. Yo sé que yo recomiendo no usar pruebas de sugestionabilidad en tu clínica, pero como último recurso, a veces si ya me quedo sin recursos para inducir a una persona, me pongo más creativo y comienzo a tomar riesgos. Ya casi pierdo la persona en todos modos. Mejor tomo riesgos y veo si realmente puedo llegar a inducir al paciente. Pero me ha pasado. Hay pacientes tipo A, de personalidad tipo A, que simplemente son un poco más difíciles de hipnotizar y hay que aceptar eso. Hay que aceptar decirle a veces a nuestros pacientes de que, mira, simplemente yo no tengo las herramientas para hipnotizarte, pero te puedo recomendar a alguien más. Pero sí sos capaz de ser hipnotizado. ¿Ok? Mientras vas mejorando con tu práctica, tus pacientes pasan los años, menos comienzas a tener más éxito con más pacientes, lógicamente. 19. Paciente trata demasiado para entrar en hipnosis. Yo he tenido pacientes que están tratando demasiado entrar en hipnosis y comienza a interferir en el proceso. Yo a veces doy este ejemplo. Cuando tú entras al cine a ver una película, tratas demasiado para ver esa película. ¿Qué pasa si tratas demasiado de ver la película? No te puedes concentrar. Simplemente se vuelve muy difícil. ¿Ok? Cuando tú entras a ver una película, te relajas, te dejas llevar, no trates de hacer nada, simplemente dejas que suceda. Y eso es lo que yo quiero que hagas en la sesión. Quiero que no trates. Ese es mi trabajo. Solamente seguir mis instrucciones, hacer lo que yo te pida, dejarte llevar dentro de la experiencia. ¿Ok? No trates demasiado. Hay personas que simplemente tratan y están conscientemente tratando de hacer las cosas y muchas veces hipnosis es un no hacer. Es un hacer nada. ¿Ok? Y simplemente dejarte llevar a través de las palabras del hipnotista. Entonces, esto es algo que puede interferir mucho en nuestros pacientes. Y número 20. Tu paciente no quiere hacer hipnosis ni recibir terapia. Hay pacientes que llegan a la clínica que vienen enviados por otras personas o que no están dispuestos a abrir su corazón a lo que se está dando en la experiencia. Hay pacientes que simplemente no quieren cambiar. Que una parte quiere cambiar, pero la otra dice No, yo no voy a cambiar. No quiero. Y sabotean el proceso. Hay pacientes que llegan porque la esposa los mandó. Eso pasa mucho con fumadores. ¿Ok? Llama a la esposa y dice Hola, sí, yo estoy buscando terapia para dejar fumar para mi esposo. ¿Ok? Que llame él. ¿Ok? Porque yo quiero hablar con él. No con... Porque él es la persona que quiere dejar. Y lo más seguro es que a veces no quieren dejar. Y simplemente llegan a la terapia y no funciona porque no es magia. Entonces, es importante tomarse en cuenta. Si tu paciente realmente quiere hacer hipnosis. Igual con niños. Tienes un niño ahí que no quiere estar ahí y no hace granada. ¿Ok? Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Ahora, yo tengo un curso que les quiero presentar. El curso es tal vez el curso más vendido que yo tengo. Y es el curso de hipnosis profesional para terapeutas. Está en hipnosisconluisferlando.com Aquí abajo voy a dejar el link. Y quiero que veas el contenido de este curso. Ahorita te voy a dar la oportunidad de ver el contenido del curso de hipnosis profesional para terapeutas. ¿Ok? Básicamente, son varios módulos. Módulo número 1. Módulo número 2. Módulo número 3. Módulo número 4. Este módulo no está disponible. Es una actualización que vamos a estar subiendo a la plataforma en unas 2 o 3 semanas. Para ustedes que ya tienen el curso. No van a tener que pagar nada extra. ¿Ok? Porque ya estás inscrito. Y si ustedes no se han inscrito al curso. Cuando yo suba ese módulo. Va a subir 100 dólares el curso. Lógicamente porque le vamos agregando más información. Mis cursos se actualizan constantemente. Y eso va a ser una excelente actualización que ustedes van a tener en el curso. Entonces, ustedes que ya tienen el curso. ¡Woohoo! Ok. No hay que pagar nada. Simplemente lo van a recibir y va a haber un aviso para la actualización. ¿Ok? Y estos dos módulos que están aquí. Miremos qué contiene cada módulo. La introducción. Antes de cualquier cosa. La bienvenida. Un glosario con toda la información. La primera sesión es la más importante. Y si se dan cuenta aquí. Aquí hay preguntas que han hecho los estudiantes. Eso es otra característica de mis cursos. Yo no te voy a dar el curso y ya. O sea, tú tienes acceso a mi persona 24 horas al día para que yo te pueda responder tus dudas y preguntas durante el curso. En cualquier momento. Y yo subo las respuestas en cuestión de 24 horas a la plataforma en formato audio. No escrito. Entonces, tú haces tu pregunta escrita y yo hago un audio de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos explicando tú. Dándote la respuesta a tu pregunta. Eso no es un curso donde simplemente te mando un DVD y ya. ¿Ok? Es una plataforma virtual profesional. La primera sesión es la más importante. Hipnosis no es un juego de confianza. ¿Cómo es que funciona la hipnosis? El manual de estudio. Módulo número 2. Aquí están todos los pasos. ¿Se recuerdan que les hablé de una estructura? ¿Ok? Secreto número 1. El informe clínico. La entrevista pre-hipnótica. Aquí te doy el informe clínico que yo aplico y cómo hacer la entrevista pre-hipnótica. Cómo dar la charla pre-hipnótica. Te explico de principio a fin. El contrato hipnótico. Cómo obtener un sí de parte de tu paciente que quiere ser hipnotizado. El permiso para tocar tu paciente. Las inducciones que aprendemos aquí son físicos. Duerme. Usan movimientos del cuerpo y movimientos de la cabeza, etc. La inducción rápida. Aquí explico la inducción que yo aplico casi 90% de las veces. De principio a fin con demostraciones, etc. Intensificar el estado de hipnosis. Intensificadores. Aquí también explico la inducción rápida y la inducción instantánea. Pruebas de sonambulismo. Convencedores. Cómo aplicar convencedores con tus pacientes. Aquí explico el del catalepsia de ojos y el brazo en catalepsia de brazo. La sugestión post-hipnótica para la reinducción. Una vez tu paciente está en hipnosis. Cómo darle la sugestión post-hipnótica de que la próxima vez entrará con una inducción instantánea, por ejemplo. La transición. Una transición elegante de inducción, preparación a terapia. La parte de la hipnoterapia. Sugestión directa. Siempre tenemos que terminar con su gestión directa y cómo hacerlo. Cómo emerger correctamente a tu paciente. Cómo entrevistarlo después de la sesión de hipnosis y cómo agendar la próxima cita de manera encubierta, rápida, para que tu paciente inmediatamente diga, hagamos la próxima sesión. ¿Ok? Y cómo manejar cada sesión subsiguiente. Todo esto es la primera sesión. La segunda sesión, tu paciente ya vendrá programado con más información y se acorta el proceso para que sea aún más rápido. ¿Ok? El módulo número 3. Aquí están todos los webinarios que yo he hecho con los participantes del grupo en vivo. En donde yo platico y respondo sus dudas y repaso cada secreto a profundidad de manera virtual. ¿Ok? Y simplemente lo que hice fue realizar esas preguntas y respuestas, profundizar en cada aspecto, lo grabé y lo subí a la plataforma. Y aquí están secretos de 1 a 4, secretos 5 a 10, parte 1, parte 2 y secretos 10 a 5. Aquí están todas las demostraciones y resúmenes de los entrenamientos. O sea, perdón, de las inducciones, de todo lo que yo he explicado hasta ahora. La recapitulación de los 15 secretos. Aquí la inducción hipnótica y los niveles de hipnosis. La inducción instantánea. Te explico cómo hacerlo. Demostración. La demostración de la inducción rápida sin copar. La inducción, demostración, otra demostración de la inducción instantánea. Más inducciones instantáneas, parados, sentados, reclinados. La sesión subsiguiente. Cómo manejar cada otra sesión. Aquí doy algunos bonuses. El guión universal. El camino al éxito. Es una técnica muy fácil de aplicar. Hasta te explico cómo aplicar todo esto en línea. Así, cómo hacer la inducción vía Skype. Aquí hay un montón de preguntas. Mira, la gente les gusta eso. Este módulo 5 no está. Ahorita el curso vale 197 dólares. Cuando yo suba este módulo, va a costar 297. Para ustedes que ya tienen el curso y ya están inscritos, no van a tener que pagar absolutamente nada. Pero para ustedes que no tienen el curso, es un buen momento para comprarlo. Porque en dos, tres semanas el precio sube porque agrego este módulo. Miremos el módulo. Básicamente es cómo dar una demostración profesional. Cómo hacer una demostración así en la calle, en la casa de amigos, pero sin quedar como un payaso. Sinceramente, porque al final de esa demostración, que eres clientes. Entonces, el manual de la hipnosis demostrativa. Ahí incluyo todas las inducciones rápidas, profundizadores, fenómenos hipnóticos. La preparación del voluntario. Cómo hacer demostraciones sin quedar como un payaso. La charla prehipnótica. La seguridad del voluntario. Actos de complacencia. Permiso para tocar. El contrato hipnótico. Pruebas de sugestionabilidad. Aquí sí voy a entrar en pruebas de sugestionabilidad. Deos magnéticos, manos magnéticos. Transición de pruebas de sugestionabilidad a la inducción. Aquí vamos a hablar sobre estas inducciones. Pruebas de sugestionabilidad como inducción. Inducciones mano a cara. Caída de mano. La reinducción. Y cómo crear tus propias inducciones. Una vez entiendes cómo es que funcionan las inducciones de manera demostrativa. Puedes usar cualquier cosa como una inducción. Y yo te voy a enseñar cómo. Cómo profundizar de manera callejera. De manera demostrativa. El conteo de 5 a 1. Fraccionización. Profundizadores físicos a través de movimientos. Y cómo profundizar utilizando los diferentes sonidos y el ambiente. Aquí entra lo más interesante. Fenómenos hipnóticos. Voy a hablar sobre una escalera de fenómenos hipnóticos. En el sentido de que no le vamos a pedir a nuestro voluntario que a la cuenta de 3 va a estar invisible. Si no hemos hecho catalepsia de ojos o pegado los pies al suelo o perder el número 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7. O sea, todo tiene un formato, un orden, una escalera de fenómenos hipnóticos. Y queremos comenzar con los más fáciles para que tu paciente, tu voluntario se vaya convenciendo y se vaya metiendo a la experiencia. Y ya puedes tirarte a fenómenos más difíciles. Y esa es la escalera. Pasos para crear fenómenos hipnóticos. Te voy a explicar los pasos para poder crear fenómenos hipnóticos. Vamos a... Te voy a enseñar cómo hacer movimientos idiomotores. Catalepsias de brazo, de ojos. Amnesia, cómo borrar el número 4. O tu nombre a la cuenta de 3, tu nombre borrado de la mente. Y la persona abre sus ojos y está como que, pochica, ¿cuál es mi nombre? Ok. Alucinaciones positivas, alucinaciones negativas, sugestiones poshipnóticas. A la cuenta de 3, abrías tus ojos y no sé qué, pasará esto y esto y esto. Ok. Es una sugestión poshipnótica. O cada vez que esta persona dice la palabra títere, te conviertes en un títere. No sé. Ok. Simplemente se me viene la mente. Anestesia y analgesia. Vamos a también hablar sobre cómo neutralizar y mantener el trabajo limpio. Cómo emerger a la persona de una manera profesional. Y también les voy a dar una rutina demostrativa en la cual es imposible fallar o quedar como estúpido. Porque al final del día, ese es el gran freak de todos. Si hago una demostración y no funciona, quedo como imbécil. En resumen. Entonces, yo te voy a enseñar una metodología, una rutina fácil de hacer que te va a permitir tener éxito siempre. Y la rutina. Aquí está la rutina. Ok. Todo esto, si ven aquí, no está verde. Ok. Como aquí. Entonces, no está publicado. Esto va a estar publicado en cuestión de unas dos semanas. Ok. Y el precio va a subir. O sea que aprovechen. Si ustedes se asignan al curso, por ejemplo, ya y eso no se ha subido, pues lo obtienen a 197 dólares. Y cuando suba el módulo, pues lo reciben totalmente gratis. Ahora, si lo hacen tarde, pues simplemente tendrán que pagar lo que se está cobrando en ese momento. Ahora, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo pongo en práctica? Aquí hay cómo lo pongo en práctica, cómo practicarlo, la despedida y integrando los 15 secretos. Esto aquí lo he quitado porque es un curso que estaba incluyendo gratis en la promoción hace tiempos. Pero, si te interesa, podemos hablar. Es un curso de 101 tips. Si te interesa obtener esto gratis, mandame un mensajito. Ok. Y platicamos y vemos si te lo podemos incluir de manera gratis. Ok. Y aquí te explico cómo es que integrar los 101 tips con este formato o estructura para hipnotizar. Y gratis, les doy este bono gratis en donde es una introducción a los tres secretos para hipnotizar sin miedo. Uno, el secreto uno, el juego interno. Dos, la confianza de fracasar y el audio de auto-hipnosis. Les incluyo un audio de auto-hipnosis para que se auto-hipnoticen a tener éxito y confianza a la hora de hipnotizar. Y el secreto número tres, hacer auto-hipnosis todos los días. Ok. Entonces, ¿cómo es que funciona esta plataforma? Quiero que tengan un vistazo de cómo es por dentro. Eso es lo que ustedes van a ver. Eso es lo que ustedes ven. Ok. Es una plataforma virtual donde pueden acceder a ello 24 horas al día, 365 días a la semana. Y yo les contesto sus preguntas en la misma plataforma. Entonces, aquí está el video. Ustedes ven aquí. Los secretos para hipnotizar. Este video dura como... Bienvenido al video número uno de los tres secretos. Y ese es el video. Aquí estoy mi carita con la cabeza plana. Aquí hay una pequeña descripción del video. Y aquí ustedes pueden hacer sus preguntas. Ta, 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 ta. Entonces, aquí alguien preguntó, Luis, hola, ¿dónde está el audio? Ah, se encuentra en el secreto número dos, en la próxima publicación. Si no lo encuentras, me avisas, porfa. Y aquí las personas hacen sus preguntas y yo les contesto. Ok. También hay una área de descargas. Aquí no se encuentra... Aquí debe de estar. Lo más seguro es que no es suyo ni una descarga. Entonces, no lo presentan. Pero si ustedes hacen una pregunta y requieren una respuesta muy larga, se los hago en audio. Y aquí saldrá el área de descarga. Y en cualquier otra publicación, si yo incluyo un PDF, estará en una descarga, en un cuadro como este. Solo que dice descarga, si te permite descargarlo a tu computadora o celular. Y esa es la plataforma. Muy profesional. Lo puedes ver en tu iPad, en tu celular, en la computadora. Y cuando ya ves esto, te pasas al próximo siguiente. Y aquí está el secreto número dos. Este video dura una hora. Son videos completos. Y ahí está toda la información. Bienvenido a video número dos. Dos. Ok. Qué raro es verse uno mismo en los videos. Te das cuenta lo gordo que estás. Entonces, aquí hay otro cuadro, que es el próximo video. Aquí están descargas. Miren. Aquí personas han hecho preguntas. ¿Verdad? Y yo les pongo, hola, tu respuesta está en el espacio de descargas. Hola, he podido hacer hipnosis. Solo que se me salen después de la inducción. Bla, bla, bla. Entonces, aquí ellos pueden venir y buscar su respuesta. Y descargarlo. Y soy yo hablando, dándole una respuesta fija a su pregunta. En el sentido de que siempre estoy aquí para ayudarlos. Y básicamente, esa es la plataforma. Se los recomiendo. Es un excelente curso. Y, por ejemplo, si yo regreso a mi biblioteca, si ustedes compran otro curso, siempre estará en la biblioteca. Esos son los cursos que yo tengo en mi biblioteca. Ok. Eso es un curso que está en proceso D. Entonces, si ustedes compran, cada curso que compran, se sube a su biblioteca y ustedes tienen acceso a esta. Es como una pequeña academia virtual de hipnosis. Ok. Y estos son los cursos. Por ejemplo, entro aquí a ver el curso de hipnosis regresiva avanzada. Regresiones. ¿Verdad? Hasta ahorita hay 108 videos. Bastante. Y vamos por la mitad todavía con ellos. Y aquí están todas las, todos los cursos. Y ustedes entran aquí. ¿Verdad? Y aquí está esto. ¿Verdad? Entonces, esa es la plataforma. Ya no les quito mucho tiempo. Entonces, si se quedaron hasta ahorita, hasta aquí. Qué buenísima onda, ¿verdad? Buena onda por estar aquí y seguir mis videos y estar detrás de todo esto. Y ojalá estas 20 cositas te hayan servido. Estas 20 razones por las cuales un paciente no entra en hipnosis te haya servido. Y la verdad es que me encantaría tenerte como alumno. Si ya tienes el curso, pues no te preocupes de nada. Estarás recibiendo esa actualización totalmente gratis. Y si no tienes el curso, pues aprovecha el momento porque después costará 100 dólares más. Ahorita el costo es de 197. Aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas acceder y ver más información. Y si te interesa, dale click y en el momento que accedes a la información, pagas el curso, tienes acceso de inmediato y puedes comenzar a aprender esa estructura planificada, estructurada de hacer hipnosis. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo miércoles con el próximo entrenamiento. Gracias. Gracias.